Y así nace enalborada con un gran amanecer Surgen milagro y cosecha los tesoros que hay en mí Cuando llega mi alborada, cuando voy a relacer Ir desafiando al destino, abre un mundo para mí ¿Cuánto tiempo me queda? No sé, doña Juana, pero... ¿Cuánto? No mucho ¿Qué me puede dar para el dolor? Aparte del tónico, laúdano Por favor A nadie le diga lo que tengo Como usted ordene Pero quiero hacerle algunas recomendaciones Sobre las dosis que debe tomar de los medicamentos Y sobre lo que debe comer Antes que nada, ni sobre saltos Ni tampoco disgustos A lo mejor se fue con Luis al palacio Pero tampoco creo que tarde Es que no puedo quedarme más tiempo Dígale, por favor, que me urge hablar con él Sí, 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 no se apure Yo le digo que vaya a su casa a buscarla A lo mejor no le dejan entrar Mi esposo ha puesto a dos hombres vigilando la puerta porque... Creo que para impedirle la entrada a Luis Como don Felipe trabaja con él Es que necesito hablar con Luis, doña Carmela Pero... No se preocupe Yo le explico a Felipe y él sabrá qué hacer Gracias ¿Te las acompañas? Gracias ¿Qué es lo que tiene? Doña Isabel Don Diego Don Luis Su señora madre está muy delicada Su corazón está debilitado y la molestia del vientre la tiene agobiada ¿Y a qué se debe esa molestia? Es un tanto difícil de diagnosticar Habrá que esperar un poco más de tiempo Yo la veo muy desmejorada Pues sí Por eso tiene que comer lo que le indiqué Guardar reposo Y nada de disgustos En fin, estar tranquila Eso es todo Gracias, lo acompaño No, yo voy Con permiso Pase usted Yo creo que estando tu madre como está Deberías suspender la boda ¿Cuál madre? Y aquí no se va a suspender ninguna boda Tía Tía, por favor, tenga prudencia Estoy harta de tener prudencia Estoy harta de morderme la lengua para no decir lo que siento Y cada vez que pienso que este puede ser mi sobrino Mira, se me revuelve así el estómago Por favor, venga ¿Oíste lo que dijo doña Isabel? Sí ¿Y qué piensas? No lo sé Pero dijo que doña Juana es la madre de don Diego Mira, Cirilo Yo no voy a ponerme a lucubrar sobre lo que dicen los señores Y lo mismo tienes que hacer tú Puse esos restos en tu laboratorio Espero que no te moleste, mi vida No, de ninguna manera ¿Arreglaste lo de la iglesia? Sí, tía Pasa, Felipe Después del Angelus se va a celebrar una misa fúnebre Y lo vamos a depositar en un nicho que compré Gracias ¿Marcos? Estaba muy cansado el pobre y lo mandé a su casa Puedes retirarte si quieres, Felipe No, me espero a que llegue Cristóbal ¿Será que fingió al desmayo para no contestarme? A lo mejor ahorita está Y lo cubrando como de esta lo que nos va a decir No, 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 no creo Para mí que sí está enferma Traté de averiguar con el doctor Pero no soltó prenda Bueno No voy a descansar un rato porque luego en la tarde, gracias Tenemos lo de mi hermano Gracias por todo mi vida Y pase lo que pase, sea verdad o mentira Que ese gusano no lo acepto como alguien de mi sangre Mi sobrino sigue siendo tú Gracias, tía A ti también, muchas gracias, Felipe A sus órdenes, doña Isabel Pásele ¿Qué piensa? En Rafael En el que vendrá En ella también Velas Velas Buenas tardes Que te lo quite ¿Por qué? ¿Por qué no? Aún cuando me prometió que jamás nos iba a separar Ahora que piensa que voy a tener un hijo de Antonio Bueno, entonces habla con él Salió dos veces La primera con el niño Que iban a la iglesia Y la segunda Nada más ella con Adalgisa Ahora está con su hermana en la alcoba Sí, mañana mismo O tal vez hoy en la tarde vaya a buscarlo Independientemente de lo que pase Entre nosotros no deben existir dudas Buenas tardes Buenas tardes, don Antonio Las dejo platicando Con permiso ¿Habrá oído algo? No sé Es mejor que ya me vaya Le voy a decir a Cristóbal Él tiene influencia sobre Luis Y puede convencerlo para un encuentro ¿Pero dónde? Pues en mi casa ¿Dónde más? No, gracias, señora Gracias, Catalina Aunque sea un rato Te espero en la fiesta de Andrés y Marina Ojalá podamos ir Cuando entré tu hermano y tú Parecían dos escolapias pilladas En una conversación indecente No Estábamos hablando de la boda de su hermano De ser así, no habrían puesto esa cara cuando me vieron Y me parece impropio que tu hermana venga a esta casa A traerte chismes de Luis No me trajo ningún chisme ¿Entonces fuiste tú la que habló de él? ¿Para qué lo preguntas si lo sabes perfectamente? Es el padre de mis hijos y lo quiero Y no te atrevas a pegarme otra vez Porque si lo haces Te juro por Dios Que me largo y me vale un pito Si la gente empieza a murmurar de mí Tú no vuelves a salir de esta casa ¿Y me vas a encerrar a piedra y lobo? ¿O me vas a meter en una casa de locos Igual que me lo dijo tu madre? No hables mal de mi madre ¿Por qué no? Si cada vez te pareces más a ella No me parezco a ella No digas que me parezco a ella Yo no soy mi madre No soy mi madre No Yo no soy mi madre No me parezco a ella Yo no soy mi madre 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 Es la única explicación, Cristóbal Que doña Juana hizo una sustitución de infantes Como usted mismo dijo Bueno, yo dije que era una posibilidad No hay otra Primero hay que averiguar Si el hijo del conde no murió en la chalana Tal vez recibió heridas Y falleció por las mismas Todo el mundo dice que se salvó ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo? Doña Juana, modesta Despidió a todos los trabajadores de Valverde Sara de Oviedo De acuerdo, hermano De acuerdo Ella estaba en la chalana Pero no sabemos si vio que salvaran al hijo del conde Bueno De que soy hijo de él Doña Juana ya lo admitió Ahora que sigue Saber si soy bastardo o legítimo Y si es legítimo Usted es el conde de Guevara Bueno El hecho de que el cuerpo no esté en la tumba No es suficiente prueba Doña Juana puede alegar cualquier cosa Que alguien saqueó el sepulcro O qué sé yo De verdad, Cristóbal Que se está poniendo muy exigente Estoy previendo todas las posibilidades, Felipe Pero en el fondo, ¿qué crees? Que Diego es hijo de Doña Juana Y tú Del conde de Guevara ¿Legítimo? Sí, legítimo Pero hay que probarlo Dios ¿Se imaginan? ¿Se imaginan si mañana en la fiesta de bodas me presento y...? Y entonces digo Señores Les propongo un acertijo Esa dama que está sentada allí Doña Juana Arellano Viuda de Manrique Dice que su hijo murió Y que me puso a mí en su lugar A mí que según sus propias palabras Soy el ilegítimo del conde de Guevara Pero resulta que en la tumba donde enterró al infante No hay restos de una criatura Entonces ¿Qué pasó con el hijo de Doña Juana? ¿Murió o...? ¿Acaso es Diego que está suplantando un lugar que no le corresponde? Y yo, bastardo legítimo Soy el verdadero descendiente del conde de Guevara No te vas a atrever a hacer eso, ¿verdad? Si me tomo tres copas, por supuesto que lo hago ¿Abrieron la tumba de Don Leopoldo? Bueno, para que Doña Isabel se trajera los restos de su hermano Dice que quiere tenerlo cerca Me estás mintiendo Hay algo más Es que no quiero que luego Don Felipe se enoje ¿Y por qué se tiene que enojar? Porque dije cosas que no debo ¡Ay, soy su esposa! ¿A poco crees que voy a andar platicándolo por ahí? No, no, Doña Carmela, yo sé, pero... ¡Anda ya, suéltalo! ¿O no te voy a decir a qué vino Hipólita? ¿Estuvo aquí? ¿Por qué? Ah, ¿verdad? Primero cuéntamelo tú, yo Bueno, pero si Don Felipe se enoja, usted me defiende Ay, hijo Hijo Si ya somos una familia No sabes qué consuelo ha sido para mí Yo a ustedes les tengo mucho cariño Y les agradezco el haberme recibido Porque me siento como en mi casa Es tu casa Gracias Y ahora cuéntame ¿Por qué abrieron la tumba? Doña Juana dijo que allí estaban los restos de su hijo muerto Pero no encontramos nada ¿Mintió? Sí ¿Por qué? Saben que siempre he tenido una fijación con el fuego Seguramente por la quemadura que tienes en la pierna Sí, sí Pero el otro día cuando iba a alcanzarlos a ustedes Me quedé viendo una fogata que encendí Y de pronto tuve como... Como una alucinación El fuego se convirtió en un incendio Aunque eso ya me había sucedido antes Lo nuevo es que ahora escuché gritos, lamentos, quejidos Por supuesto Estaba en la chalana cuando murieron sus padres Y esa cicatriz que tiene en la pierna No fue por una quemada casual, como dijo Doña Juana Sino por el incendio de ese día No, Felipe, por favor Debemos irnos con cautela ¡Estoy harto de la cautela! ¡Todo concuerda! ¡Por Dios! No hay que buscarle tres pies al gato ¡Eso es el secreto! Me agradezco alborado Esa luz que brilla en mí Hoy tu amor me ha redalado La libertud de ser feliz Gracias por ver el video